Bueno, sí, creo que tenemos que celebrar este gran punto que aquí sabemos que es muy difícil de jugar y además ahora con nueve entrenadores que sabemos cómo juegan, cómo les gusta jugar y ellos tienen bastantes jugadores buenísimos y nosotros creo que estamos creciendo a nivel competitivo, estamos competiendo cada vez mejor y hoy creo que demostramos que podemos competir con cualquiera. Entonces hicimos una buena primera parte y una lástima el primer gol que encajamos en propia, pero bueno, seguimos igual la segunda parte buscando siempre el gol de rival y conseguimos empatar el partido. Sí, trabajamos bastante esto, trabajamos muy bien las estrategias, entonces lo que trabajas siempre te sale en los partidos, entonces hoy mostramos que los trabajos siempre es importante, trabajar toda la semana, que seguramente vamos a hacer un buen trabajo y pudimos hacer hoy con un gol de estrategia. Estoy contento por mi gol, por el grupo, que estamos mejorando cada partido, hay que seguir así. Y claro, ahora descansar, porque tenemos otro partido difícil, contra el Madrid, Madrid siempre es un equipo buenísimo, tiene un gran futbolista, grandes jugadores que pueden decidir un partido, entonces vamos a descansar bien, trabajar, vamos a ver que el míster tiene para mostrar a nosotros que lo rival tiene de bueno y que tiene de mal y a veces podemos hacer un buen partido y buscar los tres puntos. Sí, como has dicho, que trabajamos mucho las estrategias y claro, cuando trabajas bastante siempre aparecen oportunidades, ocasiones de gol, entonces hoy salgo feliz de aquí con mi gol y poder ayudar a mi equipo a lograr que salí de aquí con su mando es importante, además aquí es muy difícil de jugar y bueno, ahora descansar y celebrar este gran punto y mi gol con mi familia, que ellos también, cuando yo sufro dentro del campo, en mi trabajo, en mi familia también sufre, entonces me toca celebrar con ellos.